Lo que pasa es que tenemos una agenda, si tú no hubieses llamado ayer, pero bienvenido y te vamos a dar la oportunidad para un exceso de confianza de mi padre. Para que te desahogue, no, aquí se habla siempre, no te preocupes, tarde o temprano pero se habla, dale pa' allá. Y lo que se habla aquí por poquito, que sea siempre finito. Sí, siempre finito. Buenos días al pueblo de Nahue, buenos días a Rolando y a Francis por darle las gracias por permitirme utilizar este medio para hacer la gran invitación que tenemos este domingo a las 9 de la mañana vamos a inaugurar la casa del PRM, nuestro local del partido con la presencia de su presidente André Bautista García que viene y el secretario general del partido Jesús Vázquez Martínez. Un orgullo de Nahue, un agüero que es secretario nacional del PRM junto con su presidente André Bautista que vendrá a la provincia María Trinidad Sánchez específicamente en Agua, a inaugurar el local del partido que queda en la Luperón, Casa Esquina de Altagraza, donde estaba el taller de Luis Martín. Un lugar amplio que va a estar dotado de mucha facilidad, de un centro de cómputo un taller de propaganda para realizar y hacer la propaganda a todos los candidatos ahí mismo con su plóster, con todo, incluido por lo que nosotros estamos demostrando lo que nos dice nuestro nombre, un partido revolucionario moderno. Es decir, que hay una buena plataforma de informática con oficinas funcionales para todos los departamentos del partido, donde nosotros desde ahí pretendemos convertir ese partido en una escuela vocacional para ayudar a formar muchos jóvenes desde ahora en lo que es el funcionamiento del partido revolucionario moderno. Es decir, que ahí no va a haber comida para nadie, ahí se va a hacer todo, ahí se embromaron los que vistan. Estamos hablando de un equipo de propaganda, de publicidad, de hacer afiches, vallas, bajantes, volantes, habrá un plóster, damos ya, el compañero Lacey Vittoria Donón, un plóster, para, y el compañero Starling estará en la administración de lo que es el taller ahí de propaganda moderna, con pintor y con de todo. El compañero Modesto. ¿Starling Castillo? No, Starling el pintor que está al frente. Ah. El compañero Modesto, que es el encargado de prensa, estará al frente de todo lo que es el departamento de prensa del partido y del local. Incluso, todavía no está confirmado, creo que se va a hacer una rueda de prensa antes de la inauguración con el presidente Andrés Bautista, para que ustedes, los periodistas de aquí en Agua, tengan la oportunidad de entrevistarlo y hacerle todas las preguntas que quieran sobre el funcionamiento del nuevo partido y cómo está funcionando, cómo se van a elegir los candidatos, cómo se va a elegir el candidato presidencial, y que puedan todas las inquietudes que se están realizando a nivel nacional. Entonces, estamos programando una rueda de prensa a las 9 de la mañana, 8.30, estamos por confirmar todavía el local, el sitio donde lo vamos a realizar, y ya en la tarde de hoy va a salir la convocatoria para que todos los miembros de la prensa puedan asistir a esa gran, a ese importante rueda de prensa. ¿A qué se debe que durante tantos años figura como Vázquez Martínez, estas ideas en el mil veces glorioso partido no pudieron llevarse a cabo y ahora tan rápido? Porque ciertamente, Fidia, esta es la primera oportunidad que él tiene de ocupar una posición de dirección, de mando. No es lo mismo ser un vicepresidente nacional donde hay 31 vicepresidentes a tú ser el secretario general del partido donde tú tomas la decisión junto con el presidente. Eso se debe de que él ahora en su calidad de secretario general y Andrés en calidad de presidente del partido ellos son los que toman la decisión, por lo menos la fumete. Pero Andrés lleva a ser presidente del partido. Presidente en funciones. Pero fue... No, pero si hubiese tomado 30 años en un partido, esas ideas ricas no las sacan de la oportunidad de construir y están haciendo un partido moderno. Yo uso todos los locales a nivel nacional, van a tener la misma fisionomía, van a tener la misma forma de ser y operar. ¿Por qué un local tan amplio, tan grande? ¿Es para competir también con el otro local? No, porque aquí no hay. Nuestra competencia aquí es con el partido de la liberación dominicana. Eso es lo que estamos preparándonos para ganar las elecciones. El PRD, como todos los otros partidos reformistas, para nosotros igual. Es un partido de oposición, que nosotros incluso es bueno que podamos coincidir en hacer oposición al gobierno. Nosotros no tenemos problemas con el PRD. Nosotros no tenemos problemas con el PRD. reformista, con ningún partido de oposición. Ayer... Nosotros, nuestro objetivo es ganar las elecciones en la provincia de Benatina Sánchez y en el país. Ayer el Frente Amplio, que es parte de ustedes... No, de la convergencia, no de nosotros. No, pues son parte... ¿El PRM no es parte de la convergencia? El PRM es parte de la convergencia. Sí, son parte... No, no, tengo una aclaración. El Frente Amplio no es parte del PRM. Si no nos formamos, somos parte de la... Ustedes y ellos son afines ya para... Son vinculantes. No, son vinculantes. Correcto, correcto. Ya ellos eligieron, escogieron a Ramón Enrique Amparo como candidato a síndico, a Pedro Valdera como candidato a no votado y a Neocadio García Fremín como candidato a regidor y otras candidaturas se las tienen reservadas para presentarla a la convergencia. ¿El PRM aquí también va a ser lo mismo? Claro, como todos los partidos de la convergencia tienen que elegir sus candidatos. Yo aprovecho para felicitar, porque dicho sea de paso, son tres excelentes candidatos con una buena reputación, con una trayectoria social y política, intachable en el municipio de Nau y en la provincia de Meratina de la Sánchez. Hablarle a Ramón Enrique aquí, uno coge una obra. De Pedro Valdera una obra y de Ocadio Fremín no es bueno ni tema ni eso. Entonces, felicitamos al Frente Amplio. Todos los partidos que formamos parte de la convergencia tienen que hacerlo. El PHD, el Toro, el PRM, todos los partidos que formamos la convergencia tenemos que hacer en nuestras propias asambleas, en nuestras propias convenciones, elegir nuestros propios candidatos. Luego, en un protocolo que se firmó, entonces cada candidato, cada partido, entonces vamos a un proceso convencional. Una última pregunta. Donde nos pondremos de acuerdo y elegiremos el candidato de la convergencia. El reglamento no está haciendo señas para que todas las respondan. En 30 segundos, ayer el presidente del FEDA dijo que el asunto con los productores de regano es un asunto político para hacerle daño a Danilo Medina. Y en Nago se ha dicho que quienes estaban regando este documento son este del PDM. Bueno, yo no tengo esa información que estaban regando. Ahora, lo que yo sí sé es que ese presidente del FEDA y el gobernador de la provincia, María Tineda Sánchez, tienen que darle una explicación a este país y al pueblo. ¿Por qué ellos ponen un expo de televisión diciendo que están beneficiando 800 familias, que se está sacando aceite, que se está vendiendo 1.500 dólares al metro? Y esos productores, esa asociación, elito, dicen que no se ha sacado una gota de aceite, que no se ha beneficiado una sola familia, que tienen más de 400 sacos de orégano allá perdiéndose podridos porque no lo han podido producir. Y que ya el dinero se gastó y que ellos no han podido hacer nada. Es en base a eso que el gobernador, el director del FEDA y todo lo que tiene que ver con esa vagabundería, porque han puesto a este país en el lado a nivel internacional, tú no puedes llevar a organismos internacionales un programa que se está beneficiando 800 familias, que tú estás produciendo, ya sé yo, cuántos mil litros de aceite, cuando usted no está produciendo nada. Se acabó el tiempo. El desahogo usted regala este documento que se lo trajeron aquí. Y me debe la pregunta en relación a los fondos que ustedes van a manejar, ¿de dónde provienen los fondos? Porque de acuerdo a los números que obtuvo el partido, que era que usted le cambiaron el nombre, era muy poquito. Son chelitos, ¿de dónde están los fondos para mantener todos los locales en este partido? Recuerda que el PRM es un partido, el primer partido de oposición, y que tiene muchos empresarios que están colaborando con el PRM. Primer partido de oposición, pero por los números, ¿por qué? Nos van a rebotar. Bueno, porque en la audiencia la se encuesta. La computadora nos va a rebotar. ¡Rolando Santos! ¡Francisco Fría Morel! ¡Ridia David Cuerva! ¡Se está mañana! Gracias por venir al desahogo.